muy bien esto sería la sesión ya 11 si lo que estamos avanzando es el diseño geométrico en perfil longitudinal el diseño geométrico y perfil longitudinal nosotros ya sabemos calcular las cotas de la curva de las cortas de la curva vertical pero acá tenemos ahora un cuadro y vamos a comparar con el ejercicio que hemos resuelto o si no a ver podemos hacer no vamos a comparar mejor un ejercicio un ejercicio que hemos resuelto en clase ya sabemos el cálculo manual ya sabemos el cálculo manual ahora vamos a automatizar vamos a automatizar ahora vamos a buscar en el grupo vamos a buscar en el grupo sino a ver un aunque hay un trabajo de su compañero aquí está pero está a la inversa no podemos calcular a ver copiar esa imagen creo que si lo podemos hacer vamos a verificar ya vamos a verificar ya muy bien muy bien muy bien voy a compartir voy a compartir muy bien muy bien gracias por su alcance ahora sí ahora sí ahora sí el rotar aquí está ahí está vamos a comparar ese ejercicio ese ejercicio donde lo estoy sacando estoy sacando de un trabajo de uno de sus compañeros estoy sacando de aquí ya de aquí del grupo ya ya sabemos nosotros el cálculo manual sí pendiente entrada pendiente salida no debe quedar ahí no debe quedar ahí no debe quedar ahí sino siempre tenemos que automatizar si tenemos que automatizar si tenemos que automatizar y para ello pues tenemos este excel que ya se envió al grupo envió dos archivos ya envió dos archivos los vamos aquí voy a ir a esta curva la curva vertical inclusive este programas o duar aplicativo que lo han creado puede graficarme en excel en excel en autocad la curva vertical así como ustedes lo han graficado no hay podemos visualizar que ustedes lo graficar no sé ahí está el gráfico los datos no cuáles son las cotas en cada progresiva y también el excel de acá lo van a llevar hacia autocad y lo va a graficar y entonces esta clase está va a estar muy interesante ya muy interesante porque muy interesante porque vamos a pasar del cálculo manual si del cálculo manual a la automatización y vamos a verificar cuando es el trabajo de unos compañeros y vamos a verificar y podemos podemos verificar cualquier ejercicio cualquier software cualquier aplicativo que llegue a nuestras manos no podemos nosotros aceptar ciegamente que si funciona si puede funcionar en algunos casos y algunos casos ese archivo en el transcurso que generamos copia una recopia puede perder sus propiedades ya no estoy diciendo que no sirve todo sirve sino que como nosotros estudiamos también también tenemos que someterle a un filtro y como sabemos comparamos y todos estos datos también me tiene que me tiene que me tiene que calcular uno es eso dos lo que estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo en arequipa también debe ser lo mismo en lima o en otro sitio o en otro país es lo interesante es lo interesante de estudiar topografía lo que nosotros estudiamos los cálculos que hacemos en topografía no solamente sirve pues en nuestro entorno imagínate todo lo que estamos aprendiendo de esa misma forma se trabaja se trabaja o se demuestra el cálculo a nivel mundial eso es lo interesante o sea tú puedes conocer y puedes intercambiar información con otra persona y hablar de esos temas pues nos va a unir si nos va a unir o sea nos vamos a entender ya muy bien entonces aquí qué datos me piden a ver acá tengo datos a ver dónde están aquí están los datos pendiente entrada menos 7% a ver pendiente saldría más 2% ah no claro esto es el gráfico del anterior ya claro sí sí este es otro ejercicio para abajo eso no es su gráfico cierto no es su gráfico pero aquí está el dato menos 7% y más 2% hay progresiva el punto de intercisión vertical hay longitud de cura vertical y la cota y es simétrico y es simétrico entonces vamos a con estos datos introducir o cargar al excel a ver aquí está a ver esta parte esta parte voy a llevarla al excel a ver no sé si puedo copiar en esta parte si se puede si se puede ahí está qué datos tengo me pide la cota en el punto de interacción vertical cota aquí está 2500 ya 2500 ahora me pide la abscisa quiere decir la progresiva y la progresiva es 2500 a ver no hemos copiado todo no ahí está si está todo 2500 no 2567 2567 2567 si estamos bien hasta ahí pendiente de entrada menos 7.5% ya la plantilla ya ya lo entiende como pendiente pendiente de entrada longitud de pendiente de entrada de longitud ¿cuánto es la longitud de kilovetrica? 140 entonces en este caso es 70 metros porque es simétrico pendiente de salida es 2.56% 2.56% longitud de salida también 70 metros el abscisado ¿cada cuánto quieres calcular las cotas rasante o las cotas en la curva vertical? ¿cada cuánto? bueno en nuestro cálculo a ver aquí me dice cada 10 cada 10 cada 10 cada 10 porque el cálculo lo hemos hecho cada 10 cada 10 metros ¿ya? cada 10 metros muy bien vamos a voy a enviar al grupo lo que estamos haciendo muy bien vamos a continuar ahora creo que he llenado todos los datos ¿ya? creo que he llenado todos los datos ¿qué tendría que hacer? calcular calcular entonces acá me calcula incluso la externa ¿no? la externa y también la constante k la constante k me da como un resumen la cota de la pcv y la ptv o sea me dan las coordenadas las coordenadas no las cotas ¿ya? las cotas mira me dan ¿no? y nosotros sabemos como hemos calculado esta cota yo recuerdo ¿no? esa clase yo recuerdo esa clase que hemos calculado de la pi vertical hemos calculado la pc y la pt también me da la cota mínima y la cota máxima ¿no? que nos sirve también para el cálculo y aquí está eso sería el cálculo a ver voy a traerlo acá a su lado esos datos que ha realizado su compañero a ver voy a traer estos datos a ver vamos a a ver voy a traer entonces miren solamente como planteamiento del ejercicio los datos ya tal vez a ver ah no pues acá he hecho cada 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 7 ¿no? cada 7 claro cada 7 y el software pues lo ha hecho cada cada 10 eso es lo que recuerdo también haberlos manifestado ¿si? recuerdo haberlos manifestado que hay que igualar ¿no? con eso no dije que está mal el cálculo sino que hay que igualar ¿no? pero en este caso pues no va a coincidir porque las progresivas que estoy manejando acá pues son cada 10 ¿no? cada 7 metros tú puedes utilizar en el trabajo de esta forma porque tú vas a hacer el trabajo entonces no no sería eso un problema cada quien nos arreglamos eso las cotas están bien calculados si están bien calculados ya debe coincidir debe coincidir la cota la cota que está aquí y efectivamente coincide miren por ejemplo la la pt vertical la pt vertical a ver con color rojo presten atención aquí está la pt vertical ahí está ahí está la información ¿en qué progresiva? 2637 aquí también hay 2637 ahora la cota es 2501.792 es lo que calcula el Excel si el Excel la plantilla y lo que ha calculado su compañero también aparece aquí 2501.792 digamos aparece que lo estoy el valor lo estoy ahora sí el valor se nota completo ¿está idéntico? ¿está idéntico? sí está idéntico ¿sí? entonces por eso indico si alguien les dice que está mal el cálculo no está mal está bien y además tú trabajas así tú has calculado así tú te lo vas a arreglar en el campo en topografía pues cada quien va va a plantillar o va a trabajar de esa forma pero el trabajo al final está bien claro que los los planos siempre van a trabajar de esta forma o sea p y vertical está con igual a 70 o sea cada 10 así valores cada 10 cerrados o enteros ¿sí? enteros puedo comprobar otro valor de la pc claro podemos comprobar también de la pc ¿no? de la pc voy a enviar esto al grupo voy a enviar al grupo entonces esta clase bueno para mí está muy interesante ¿no? está muy interesante porque estamos automatizando la API ya sabemos ya la pc vertical la pc vertical aquí voy ahí está voy a activar voy a activar mi pizarra aquí están los datos ahí están los datos ¿en qué progresiva? 2.497 ¿coincide? sí coincide está igual ahora lo que tengo que ver es la cota 2500 05.25 o 250 igual aquí encuentro la misma cota ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que los estudiantes que están resolviendo cuando ustedes se han anotado cuando es convexo o cóncavo se suma o se resta lo que están aplicando está correcto está correcto ¿sí? está correcto muy bien entonces felicitarlos por el trabajo que ustedes están haciendo para concretar lo que estamos aprendiendo solamente faltaría pues la práctica pues en esa práctica pues lo haremos ahora no creo más adelante en cualquier momento sí o si no pues ya cada quien en caso extremo cada quien en algún momento va a trabajar en una obra de carreteras porque en nuestro país o en todos los países siempre es prioridad el trabajo de carreteras porque las vías o las carreteras traen desarrollo a los pueblos ¿sí? a donde llegan los vehículos pues siempre va a dinamizar la economía entonces hay bastante trabajo ¿sí? bastante trabajo tanto en levantamiento en replanteo y ustedes se van a recordar esta clase ¿no? sí ah el cálculo que has hecho ¿no? para esto y tal vez ya no vas a usar de forma manual tal vez vas a utilizar esta esta plantilla excel tal vez se te va a perder este archivo y de acá de un año de dos años o de tres años vas a enviar un mensaje o me vas a llamar ah recuerdas profesor que hemos utilizado ¿me puede enviar? bueno yo te voy a enviar ¿no? porque eso es lo que los estudiantes me piden ¿no? eh se se comunican ¿no? adelante adelante este este es para hacer el cálculo de la curva vertical ¿cierto? así es a ver sí sí es para cálculo de curva vertical curva vertical si y eso es lo que estamos haciendo ¿no? y eso es lo que estamos haciendo estamos verificando ¿no? primero siempre hay que verificar no podemos usar ciegamente ya les he dicho ¿por qué? ¿sí? y estamos verificando y cumple los cálculos que ustedes han hecho también ¿no? va a cumplir pero en este caso pues la progresiva no está a ver vamos a buscar otro archivo ya que ustedes han hecho vamos a buscar otro archivo pero ya está validado ah eh también puede graficar ¿no? ah puede graficar también miren todo esto lo copio a ver todo esto lo copio a ver alguien del grupo tiene calculado K10 puede enviarnos un al grupo una captura ¿sí? una captura y lo vamos a verificarlo ¿ya? a ver voy a ir a ahora hacia AutoCAD miren solamente voy a abrir AutoCAD eso es todo el trabajo que tengo que hacer solamente voy a abrir y lo voy a pegar por eso les decía por eso les decía que estamos automatizando ¿ya? que estamos automatizando bueno el AutoCAD siempre se demora en abrir a ver alguien tiene datos de su trabajo pero K10 es ya o si no el ejercicio que hemos calculado ya listo acá le voy a mira solamente no he hecho no aprieto ningún tecla nada así que no sé nada otra yo sé que ustedes ya saben ya han estudiado ya no sé nada háganse cuenta ah el cursor se activa de esta forma ya voy a ir aquí a la barra de comandos clic derecho page pegar se activa unas líneas no voy a hacer no voy a hacer clic escape ZE y ahí está la curva vertical ahí está la curva vertical ahí está ahí está ahora voy a eliminar esto ya voy a copiar completo aquí abajo hay esto sería la PC PI y la PT los puntos no los puntos tangente entonces voy a copiar todo completo ya voy a copiar completo ya copiar voy a ir a AutoCAD en la barra de comandos page enter listo miren aquí está si yo quiero verificar esto es pues la dónde está dónde está a ver quién no está activado acá ya voy a activar sus sus herramientas aquí está miren esto es lo que nosotros trazamos no pendiente entrada pendiente salida y aquí está la curva vertical ahí está la curva vertical entonces mira cómo lo grafica si lo grafica no entonces esta práctica no les voy a obligar que ustedes usen AutoCAD pero en la siguiente unidad o en el siguiente mejor dicho en el siguiente semestre ahí sí ahí sí bueno en mi curso voy a pedir de que sea la participación o el uso voluntario bueno si la mayoría ya ya tiene su AutoCAD sus obras ya han avanzado bueno pues sería interesante también no trabajar porque todo lo que hacemos nosotros en topografía se puede demostrar o se puede repetir el trabajo en AutoCAD ya si es que si es que cuando se ha entregado en el AutoCAD es lo mismo en el porque usted tiene ahorita el Civil AutoCAD Civil 3D es lo mismo entramos a comando pad vean ¿cierto? exacto si es lo mismo es lo mismo ya es lo mismo muy bien muy bien si yo entiendo su preocupación entiendo su consulta va a funcionar normal no habrá ningún problema ya no habrá ningún problema ya igual funciona ya igual funciona muy bien así es que ya está aquí el gráfico vamos a comparar otro ejercicio ya que nadie ha enviado nosotros hemos resuelto la semana pasada ejercicios y acá está eso vamos a verificarlo vamos a verificar dónde están los ejercicios que hemos calculado la semana pasada aquí está ya aquí está esto no es lo que hemos graficado ahorita claro es esto pues si esto es no pero la longitud de curva es acá 80 es diferente pero ya lo vamos a hacer esto ya lo vamos a hacer esta información a ver lo vamos a hacer esta información ahí está ya lo vamos a hacer bueno lo voy a copiar aquí ya lo voy a copiar ya lo voy a copiar ahí está vamos a reducir creo un poco ya ahí está listo ahí está esto es en uno de los ejercicios que hemos resuelto ¿no? me está pidiendo aquí la cota del punto intersección vertical ¿cuánto es? 2500 también no cambia la progresiva es 2567 es lo mismo ya pendiente entrada aquí es lo inverto lo inverso ya invertido ahora es 7 a ver 7 punto 5 por ciento ya el por ciento ya no escribo ya ya la plantilla ya entiende longitud de entrada ah longitud de entrada si es 80 pues va a ser 40 ¿no? porque es simétrico acá me dice que es simétrico aquí entonces es 40 pendiente de salida es menos 2 punto 56 por ciento longitud de cura vertical de salida también es 40 ¿ya? ¿cada cuánto? cada 10 eso es todo lo que me pide o sea lo que me planteo el ejercicio y es todo lo que me pide ¿qué pongo ahora? calcular ¿ya calculó? claro ha calculado y con eso puedo verificar ¿no? ahora vamos a verificar los datos aquí se debe coincidir ¿no? claro ahí está a ver vamos a comparar ya voy a activar pizarra ya voy a hacer por colores ¿ya? para no distorsionar en la progresiva 200 no 2527 tenemos cota 2497 aquí está esa progresiva ¿ya? y aquí está ese dato ¿está lo mismo? sí está lo mismo ahora a ver para comprobar en la 30 en la 30 a ver acá hemos calculado también lo mismo cada 10 cada 10 ¿no? hemos calculado también acá cada 10 cada 10 pero si puedo comprobar la la PT ¿a dónde llego? aquí está 607 607 607 y la cota es 2498.976 idéntico ¿sí? idéntico ¿ya? idéntico está igual ¿ya? está igual solo que acá hemos calculado también cada cada 10 cada 10 ¿con eso se quiere decir que está mal? el cálculo no sino que las progresivas tú puedes calcular cada 5 cada 10 ya se les ha dicho los planos manejan pues de esta forma ¿no? así en esta parte ¿no? 27 a 30 solamente lo calcula para 3 metros y de ahí empieza a trabajar cada 10 cada 10 o sea siempre va a trabajar así así también trabaja pues los planos tiene que estar de esa forma pero en el campo en el trabajo de campo tú puedes trabajar cada 3 metros cada 5 metros cada 10 metros como tú desees nadie te va a obligarte a que trabajes con una con una progresiva determinada pero los valores se alteran no lo que está hecho el cálculo acá está correcto lo que está hecho acá el cálculo está correcto solo que aquí tengo progresiva 230 pero acá ya tengo 237 237 ¿ya? pero las cotas están bien claro están bien solo que están me están dando diferentes progresivas bueno voy a encontrar siempre una un dato que sea cada 10 ya cada 10 ya un dato que sea cada 10 a ver les he pedido que ustedes también me envíen alguna lo que ustedes han resuelto pero que sea que que esté cada 10 cada 10 ya me falta verificar esa observación ese trabajo dónde está a ver quiero encontrar unos datos que estén cada 10 aquí no aquí está este es otro dato a ver lo voy a encontrar ahorita aquí está cada 10 no a ver vamos a ver aquí de uno de sus compañeros bueno todo lo que hemos hecho en clase todo lo que hemos hecho en clase otro cálculo aquí ya aquí está cada 10 aquí si está cada 10 pero cuáles son cuál es el planteamiento del ejercicio a ver cuál es el planteamiento del ejercicio a ver aquí aquí tengo resuelto pero cuáles son los datos cuáles son los datos ya aquí está punto la cota pendiente entrada ya está muy bien aquí está a ver voy a verificar ahora esta información voy a verificar ahora esta información eso es lo que hemos nuestro cálculo manual ahora ahora lo voy a lo voy a hacer ya lo voy a hacer lo voy a hacer ahora en el excel ya hemos hecho el cálculo manual ahora lo voy a hacer en el excel y voy a pegar aquí y vamos a verificar muy bien qué datos tengo ahí cota del punto de interacción vertical también es 2500 la progresiva ahí sí cambia lo voy a digitar 2533 2533 pendiente entrada pendiente entrada pendiente entrada menos 2.35 por ciento cuánto es longitud de de curva vertical es 128 metros pero es simétrico 128 entre 2 128 entre 2 64 es simétrico 64 64 64 pendiente salida pendiente salida es 5.89 por ciento 5.89 por ciento igual va a ser 64 metros cada cuánto cada 10 ya cálculo si ya está calculado vamos a ver vamos a verificar vamos a verificar a ver estamos bien con los datos 2500 2500 a ver 2533 si está bien pendiente entrada pendiente entrada pendiente entrada menos 2.35 por ciento pendiente salida 5.89 por ciento y el abscisado cada 10 cada 10 hemos puesto calcular listo calcular a ver a ver la progresiva acá no coincide a ver qué dato estamos ingresando mal no es esta captura es no no pertenece porque acá miren acá está la progresiva 2500 sin embargo acá tengo progresivas 1320 no 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 corresponde ya no no es no es el cálculo no no es el cálculo si no es no tiene no tiene coherencia miren acá fíjense miren acá vamos a miren acá me me indica lo siguiente a ver con color rojo la progresiva es 2533 pero acá no encuentro ninguna progresiva que es 2533 si no 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 coincide eso no no es no es información vamos a buscar otra información para poder verificar otra información les he pedido que ustedes me envíen a ver que ustedes me envíen sus datos a ver lo que hemos resuelto a ver acá debe estar completo algún ejercicio a ver acá está 1320 eso no es pues a ver vamos a ver otro de esto de esto su cálculo creo que si es de esto es de esto es 1500 si es de esto de acá a ver miren lo vamos a encontrar aquí claro el cálculo debería ser de esto ya miren lo estoy encontrando aquí está esto debe ser el cálculo el cálculo que estamos ahí verificando en el excel a ver acá esto debe ser los datos que hemos visualizado hace un momento si es esto de acá a ver también voy a recuperar el archivo voy a recuperar a ver el archivo a ver dónde está aquí está no es esta información a ver miren a ver es esta información a ver voy a pegar aquí a ver es 1000 a ver 1300 y la cota 1500 si a ver 1500 el PI es 1400 no 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 coincide no tampoco no es no 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 es en progresiva está bien pero en cota del PI no coincide miren no coincide a ver otra información que hemos resuelto mira acá está del PI cota tangente 1500 ya está bien no 1500 es cota tangente ahora vamos a ver vamos a ver esta ahora vamos a ver voy a calcular voy a introducir esos datos progresiva 1320 la cota es 1500 pendiente de entrada es 6% longitud de curva cuánto es? 70 no? 70 sería acá entonces 70 pendiente de salida es menos 2% menos 2% longitud también es 70 abscisado cada 10 calcular a ver ahí está acá sí vamos a ver los resultados voy a activar mi pizarra activo 2500 no 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 es pues no es no es si no no es en progresiva no? en progresiva no es pero los datos miren los datos es que hemos nos hemos planteado varios ejercicios similares no? si en progresiva no coincide pero las cotas las cotas sí miren 1495 80 miren 1495 80 1496 371 miren si? si quiero que esté de acuerdo a este dato yo lo puedo acomodar también en progresiva tendría que poner 1390 1390 miren acá coloco 1390 y ahí pues va a coincidir los datos miren yo lo estoy lo estoy no lo estoy arreglando nada sino que solamente le estoy buscando su coherencia ahí está miren ahora sí coincide toda la información ahora sí miren las cotas ya 80 ahora voy a verificar las 50 50 97 600 0.257 y la cota de la curva 1497 347 coinciden ahora sí todos los datos todos los datos coinciden todos los datos coinciden si? todos los datos coinciden estamos? ya habíamos verificado todavía igual ustedes ya el trabajo que ustedes van a hacer en esta clase va a ser muy 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 sencillo cual es eso? muy 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 sencillo hemos hecho algo de siete ejercicios si? los siete ejercicios te vas a darte la molestia de digitarlo aquí la cota todo eso y y vas a adjuntar ¿no? un recorte así de esta forma que estamos haciendo así un recorte o si no lo grabas el mismo excel ya ya dejo a tu a tu criterio digamos así de esta forma listo aquí está el ejercicio número uno lo voy a adjuntar no sé en word en pdf no sé si? de esta forma lo que yo he calculado ahí está idéntico es igual a lo que realiza a lo que realiza la plantilla ya lo que realiza la plantilla a ver alguien aparentemente estaba ingresando ya eso es el trabajo que va a hacer en esta semana ya o sea durante la semana ustedes realizan ese trabajo ya de todos los ejercicios que hemos hecho ustedes van a automatizar estamos de acuerdo es difícil usar este este aplicativo o este esta plantilla no todos estos datos que están aquí me pide digitar presiono la opción calcular y eso es todo vamos adelante ¿y la curva vertical profe? también la la colocamos tomamos la curva de pantalla en autocad y la colocamos no no en autocad no está bien ya en autocad ya si si quieres hacerlo en autocad no voy a poner tampoco eh límite ¿no? a lo que ustedes pueden hacer si ustedes pueden hacerlo magnífico pero lo que estoy pidiendo es usar esta esta plantilla y que ustedes comparen sus datos así esto es lo que he calculado y eh la plantilla lo que calcula es eso estoy feliz porque todos los datos o las cotas coinciden claro coinciden pues ¿no? ¿no? coinciden ahora si ustedes lo llevan a autocad sería también eh interesante ¿no? porque no es pues nada difícil también llevarlo a autocad solamente es copiar así seleccionas esa columna hacia abajo copiar voy a abrir mira una nueva hoja puede ser que sea civil autocad y cualquier año igual funciona voy a ir acá a la vara de comandos clic derecho page a ver dónde está parece que no se ha insertado ahí está ahí está ahí está y lo voy a unir con línea ¿no? así ahí está originalmente el dato nos planteamos en esa tangente ¿no? en la tangente en la tangente originalmente ya originalmente nos planteamos ese valor las cotas tangente en esa línea roja luego calculamos ¿no? calculamos los valores los valores los valores los valores de la cota vertical la cota vertical lo que nosotros estamos hallando es la distancia la separación de la cota tangente ¿no? ya sabemos cuando se suma o cuando se resta ¿sí? ahí está eso es todo el trabajo ¿sí? eso es todo el trabajo que se puede demostrar pero eso lo estoy pidiéndoles de manera voluntaria de manera voluntaria porque tendría que tendría que consultarles a ustedes si todos cuentan con AutoCAD ¿sí? creo que sí porque ustedes desde primer semestre ahora ustedes están en segundo semestre y ya utilizan AutoCAD y para esto pues no se necesita pues por más que uno recién esté aprendiendo no necesita pues saber muchas cosas ¿sí? ¿sí? ya ya en el siguiente semestre ya prácticamente pues tercero ya estás en la mitad de carrera ahí sí pues ya a partir del tercer semestre pues ya me tienen que ganar ya ya me tienen que ganar bueno yo les voy a enseñar hasta tercer semestre después de tercer semestre si seguimos pues ustedes me tienen que me ganar en todo el cálculo ¿sí? cosa que así van a estar preparados para el trabajo para que sean competitivos ¿sí? muy bien alguna consulta hasta aquí alguna consulta ninguna termino entonces la clase eso ha sido la clase del día de hoy ¿sí? usar usar ya esta esta plantilla es interesante ¿es interesante? sí es interesante ¿sí? y acá también me da un gráfico un gráfico como un croquis ¿sí? como un croquis o sea si es cóncavo o convexo ¿no? me da ¿sí? me da entonces por eso pues ustedes tienen que interpretar estos estos resultados ¿no? y estos datos pues también en el plano tienen que coincidir tienen que ser exactos ahora vamos a ver el plano esto más ¿ya? esto más ya que todavía tenemos tiempo claro tenemos el otro excel para poder trabajar vamos a ver un plano vamos a ver vamos a ver pero en los planos pues no están calculados así detallado por eso siempre le echamos ese este cálculo de expediente carreteras voy a ir a a ver cuál tiene más detallado más detallado en cada curva a ver voy a ver estos planos ya porque los planos normalmente no traen pues detallado por eso el que tiene que trabajar el replanteo tiene que eh completar pues esa información aquí está a ver miren aquí hay curva vertical ya aquí está la curva vertical pero tengo mayor dato no tengo mayor dato por eso cuando en obra eh piden ¿no? hay que acá hay longitud de curva vertical a ver ¿cuánto es acá? no nos da datos pero sí puedo verlo lo que sí puedo ver ya ahí está ahí debe estar aquí está aquí está eh aquí está el longitud de curva vertical 40 metros 40 metros 40 metros y aquí está la 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 cota la progresiva donde donde inicia y y aquí está la cota rasante pero la cota rasante me da cada 10 cada 10 cada 10 o cada 20 metros cada 20 metros pero si me piden en obra que plantee cada 5 metros no está en el plano ¿qué tengo que hacer? ah tengo que hacer pues este cálculo manual acá lo ponemos cada 5 o si no pues eh a ver acá cada 5 calcular y ahora vas a tener mira cada 5 ¿si? cada 5 o si no pues haces el cálculo manual tenías que trabajar ¿no? todo este cálculo realmente pues los que han trabajado los que han hecho sus trabajos sus tareas se han dado cuenta ¿no? es sencillo un poco trabajoso si si ¿no? yo les he pedido cada 10 bueno estaríamos pues en presencial ahí sería pues cada 5 metros cada 3 metros ¿no? si y esto más tenemos que llevarlo al campo y determinar en el terreno a la cota cuánto a la cota rasante la cura vertical cuánto nos falta corte o relleno ¿no? que es lo que falta es lo que tienen que determinar ya entonces a ver no está pues aquí en el plano solo está cada 10 vamos a visualizar a ver otro plano a ver yo voy a poner en el buscador aquí hay tengo un plano detallado que sería a ver San Martín a ver hay algunos planos detallados pero no todos siempre pues ¿no? pero acá he visto un plano que está detallado San Martín o si no accesos a ver accesos accesos aquí está puente aquí debe estar mire voy a los planos voy a ir a planta y perfil longitudinal aquí está aquí si está detallado miren aquí está este plan aquí si está detallado miren aquí está incluso este ejercicio hemos resuelto ya ahí está lógicula vertical simétrico 120 metros bueno tendría que trasladar pues estos datos a estos datos a esta parte ¿no? a ver porque en el plano pues está lo he seleccionado todo solamente necesito estos datos listo listo y también el punto donde está listo creo que sí a ver voy a llevar voy a desplazar hacia abajo ahí está ahí está entonces miren la cota la cota la cota de PI vertical de la PC ¿no? aquí está pero está cada 10 no cada 20 cada 20 ahí están las cotas cada 20 en el plano está cada 20 pero si tú vas a trazar en la curva en el terreno cuando vas a replanteo no vas a decir pues que en el plano no están las cotas para eso tú has estudiado o para eso tú estás estudiando y tienes que hacer tu trabajo necesariamente esta parte de nivelación de la curva vertical es de esta forma manual ¿sí? puedes utilizar este Excel o tú lo calculas pues de forma manual ¿sí? con los datos tú tienes acá todos los datos solamente te están pidiendo que trajes cada 5 o cada 10 metros cada 10 metros tienes que plantear los datos ¿sí? los datos entonces miren a ver este dato lo voy a lo voy a alimentar a ver ¿cuánto es pendiente entrada aquí? a ver lo vamos a lo vamos a alimentar al Excel a ver 6.10% a ver voy a eliminar este archivo también voy a eliminar pendiente entrada positivo ¿no? 6.10% luego ¿qué información tengo? pendiente salida 32.24% negativo 32.24% ¿sí? ajá ¿qué información más tengo? ¿qué información más tengo? tengo 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 la la cota la cota eh del eh punto de intervención vertical que sería 39.24.341 tren o si no lo copio esto es estos datos ¿ya? lo copio esos datos a ver esa parte no a ver esta parte quiero copiar ahí está esta parte voy a copiar al Excel ahí está ya todo ese tramo todo ese tramo ahí están los las cotas y las condiciones ¿no? ya ¿qué me falta ahora? a la elevación punto de elevación 39 39 24 punto eh 3.4.1 3.4.1 la progresiva es mil no mil 120 punto 87 y ¿cuántos? eh 120 entonces acá sería 60 la longitud vertical 120 ¿no? entonces 60 en cada tramo me pide calcular cada 10 cada 10 cada 10 es calcular entonces aquí ya tengo los cálculos a ver los cálculos eh a ver para 80 vamos a comparar ahora estamos comparando del plano ¿no? aquí tengo 80 80 esto es cota terreno y esto sería cota rasante ¿no? es cota rasante aquí tengo 80 miren acá está 80 y efectivamente mira los datos coinciden 30 39 31 706 ya 700 706 706 706 706 a ver ¿en qué en qué en qué está diferente esta información? ¿en qué está diferente esta información? la cota la cota la cota es 1120 80 la progresiva ¿no? 1120 87 la cota es 39 24 acá está la cota miren acá estoy digitando mal la cota miren aquí está 39 24 punto 341 341 ahora sí ahora sí a ver porque la cota pues no nos está coincidiendo yo me estoy equivocando al digitar en 80 ya 21 ahí está ahora sí está igual miren ahora sí está igual ¿sí? 706 ahora comparo eh 1100 aquí está 1100 1100 1100 es 22 4 7 3 idéntico comparo eh comparo la 1040 a la 1140 aquí está la 1140 eh 39 23 0 75 idéntico miren estoy comparando ya del plano que ni siquiera yo he hecho sino que ese plano es de un proyecto que existe ¿coincide la información? sí coincide la información más bien para poder alimentar los datos para poder alimentar los datos siempre hay que asesorarnos que eh sean correctos así como vemos estoy equivocando ¿no? algún no algún valor no digitamos bien siempre hay que concentrarnos concentrarnos y verificar ¿no? una inspección un chequeo a nuestros datos que vamos a calcular por más que tú lo haces de forma manual igual nuevamente lo repites ustedes saben que en matemática algún valorcito que me equivoco pues va a afectar ¿no? por más que estemos utilizando el procedimiento correcto ya creo que aquí ya creo que aquí ya ya hemos verificado lo que trabaja ¿no? bueno si yo quisiera obtener idéntico lo que está al plano claro también puedes hacer pues ¿no? y acá lo pongo pues cada 20 claro cada 20 y ahí sí va a coincidir ¿no? ahí está ahí sí tiene que coincidir los datos porque yo le estoy diciendo al excel que me calcule cada 20 pero cada 20 pues ¿de qué me sirve? si en el plano tengo ya las cuotas solo me va a servirme como ejemplo para poder verificar ¿ya? solo me va a servirme como ejemplo para poder verificar aquí está 80 aquí está 80 el siguiente es 1100 aquí está 1100 ¿sí? aquí están todos los datos todos los datos cada 20 ya cada 20 ya cada 20 ¿sí? todos los datos cada 20 esto es de 80 aquí está de 80 miren de 80 39, 22 4, 3, 4 idéntico también ya cada 20 claro esto pues ya es de 1200 pero acá ya me está dando esta cota del PT vertical PT vertical y ese PT vertical también está acá aquí debería estar aquí está la cota si la cota miren no van a decir pues aquí no coincide la final no pero la final en el plano pues no le interesa en donde esté ubicado la PT o el PI o la PC ¿ya? no le interesa solamente me dan los valores cada 20 metros pero aquí está pues esa información todo es cuestión de entender ya por eso les he dicho cuando vea un plano pongas a analizar una, dos, tres, cuatro, cinco veces antes de decir que está mal hecho que le faltan datos no le faltan datos aquí está este valor cota del PT vertical acá está del PT vertical ¿cuánto es? ¿cuánto es? dos, tres tres mil novecientos veintidós punto cuatrocientos siete ¿idéntico? si es idéntico ¿en qué progresiva? ahí está la progresiva la progresiva también es idéntico igual de la PC ¿dónde inicia? en el plano no está esa cota pero si está en el cuadro de datos de la cura vertical aquí está ¿en qué cota inicia? y ¿en qué cota? ¿en qué progresiva? y ¿en qué cota inicia? ahí está inicia en la progresiva diez sesenta punto ochenta y siete con cota tres mil novecientos veinte punto seiscientos ochenta y un ¿sí? ahí están los datos así es que ya prácticamente estoy analizando esta plantilla y está espectacular ¿sí? espectacular además además ustedes recuerdan que en el manual de diseño de geometría carreteras teníamos las fórmulas y acá también tengo estos datos para poder verificar miren tengo aquí K ¿no? el parámetro el parámetro de curvatura que es doce punto ochenta y siete y acá también esta plantilla también me calcula ahí está doce punto ochenta y siete de la externa aclaro la externa ¿no? también me calcula que es uno punto trescientos noventa y nueve ¿qué es la externa? es la separación o es la distancia máxima que existe en la curva vertical ¿no? del PI hacia el punto centro de la curva vertical ¿sí? de la curva vertical entonces eso es la separación así es que está 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 muy 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 interesante esta esta planilla o sea que la externa viene a ser aquí ¿no? puedo aprovechar este croquis ¿no? puedo aprovechar este croquis ¿no? puedo aprovechar este croquis externa externa me está dándome esta separación de color verde esta distancia eso es externa ¿sí? también podemos calcular externa ¿no? y ahí en la normativa hemos visto en las anteriores clases hemos visto ya eso ya ya sabemos no sé si ustedes tienen alguna otra consulta respecto al tema que estamos tratando vamos háganlo 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 a ver háganlo ya bueno profe hay un excel que envió primero a la izquierda sí sí hay un excel que he enviado primero que es vamos a empezar ya a trabajar lo que es sección transversal ¿ya? y ese excel es lo que voy a empezar a iniciar si no hay ninguna duda voy a empezar a usar el excel que les he enviado ya muy bien así que no se olviden no se olviden del del trabajo práctico ya del trabajo práctico me estoy anotando yo también en mi registro listo ya verificar ¿no? ya verificar ya verificar aquí vamos a poner vamos a verificar ¿no? a ver de color negro vamos a verificar vamos a verificar los los datos calculados que ya hemos hecho que ustedes ya han hecho los datos los datos calculados de curva vertical ¿ya? de curva vertical ver curva vertical ¿cuántos ejercicios hemos hecho? hemos hecho algo de 7 ejercicios y si es asimétrico también normal pues para eso me pide ¿cuánto es pendiente? ¿qué longitud es pendiente entrada? ¿qué longitud es pendiente salida? ya entonces ahí tenemos algo de 7 ejercicios ustedes pueden decir que es mucho bueno realmente lo que ustedes van a hacer va a nutrir ¿si? cuando ustedes o cuando tú realizas constantemente un trabajo repetitivo por más que no te guste pues te queda grabado te queda grabado ¿si? y tú vas a ser experto en hallar las curvas verticales ¿no? yo sé que tal vez en el trabajo vas a empezar como ayudante ¿no? no sé de topografía ¿no? y tú puedes entrar ¿no? por este lado ah yo lo puedo calcular tengo un excel ya pues vas a terminar como encargado de topografía en esa obra ¿si? claro porque realmente pues ese trabajo pues es sencillo es sencillo ¿se te puede olvidar? si te puede olvidar ¿no? pero ahí tienes pues tu archivo la clase que vamos a lanzar hoy en día pues tenemos amplia ventaja para el aprendizaje hay videos grabados ¿no? estamos grabando la clase y ese video lo publicamos ¿sí? ¿sí? ya así que tienes la plantilla excel ¿sí? tienes la normativa de G hemos hecho todos los cálculos de forma manual ahora lo estamos verificando y autocadmas lo verifico ¿y a qué más? no sé ya solamente nos faltaría pues la práctica de campo ¿sí? la práctica esto es el trabajo práctico ¿ya? como tarea ¿ya? como tarea para la siguiente clase ¿ya? ustedes lo envían ¿sí? para la siguiente clase ¿ya? para la siguiente clase o sea una semana una semana ¿ya? verificar en el en la plantilla excel ¿no? verificar en la plantilla excel ya en la plantilla excel listo voy a capturar y voy a enviar al grupo ¿no? para que ustedes o sus compañeros que no están pues también puedan igualarse bueno la clase ya está dada ya está dada repito nuevamente no hay ninguna consulta bueno así es que ustedes tienen esa super plantilla voy a cerrar y voy a abrir ahora el otro archivo el otro archivo el primer archivo que les he enviado ya ese ese archivo que les he enviado también es una información real ya una información real del trabajo ¿dónde está? aquí está aquí está esto es lo que les he enviado ¿ya? esta información a ver esta información es real cuando digo que es real es la ejecución de una carretera de una carretera acá cerca de Arequipa ¿no? que se encuentra más o menos entre entre Arequipa Espinar ¿no? más o menos a la mitad ¿no? a la mitad ahí se encuentra hay un tramo de carretera ¿no? y aquí está todo lo que es nivelación todo lo que es nivelación ¿qué pasa? si a mí me dan ¿no? me llevan como niveladora a una obra y me entregan a esta planilla y aquí está la planilla para que tú puedas trabajar o sea ya no hay nada que descubrir te dan cotas te dan a la derecha a la izquierda pero ¿qué es ese a la derecha y a la izquierda? nunca me han enseñado uno uno puede quejarse ¿no? puede ser que la hayan enseñado y uno puede ser olvidado ¿no? con el tiempo ¿no? ¿si? y tal vez revisas tus cuadernos lo que has avanzado lo que has avanzado bueno ahora pues utilizar cuadernos es ya poco probable ¿no? yo hablo de mi época ¿no? cuando algún trabajo realizamos y no puedo ¿cómo hacer? y uno pues recuerda creo que me ha enseñado o no me ha enseñado uno puede lavarse las manos no me ha enseñado revisas tus cuadernos bueno en mi caso reviso y efectivamente me han enseñado sino que con el tiempo pues me he olvidado ¿si? entonces esto es una planilla real vamos a interpretar acá tengo carpeta imprimación base subbase y subrasante carpeta quiere decir que es ya donde van a circular los vehículos ¿ya? base subbase son capas de formación de la carretera ¿no? o sea la carretera pues no no es pues que van de frente compacta y echan el la la base ¿no? o el asfalto no tienen que de acuerdo qué tipo de suelo es tienen que mejorar ¿no? echan ¿no? la capa de subrasante subbase y ya cuando ya está todo listo ya pues echan lo que es el asfalto o el concreto ¿no? de acuerdo cómo está la carpeta o la rasante ¿no? cómo está en el proyecto ¿ya? entonces mañana mañana ¿no? pues a la siguiente clase vamos a ver ese detalle ¿ya? vamos a les voy a dar ejemplos de cada uno de ellos ¿ya? pero en este caso voy a analizar progresiva por progresiva la sección transversal en este caso ya estamos ahora entrando a la sección transversal ¿y qué es sección transversal? ¿ya? sección ¿ya? sección transversal ¿ya? sección transversal ¿ya? sección transversal ¿ya? sección transversal sección transversal ¿ya? sección transversal se refiere cuando voy a cortar la carretera cuando voy a cortar la carretera al eje perpendicularmente como o que detalle voy a tener que detalle voy a tener, a eso se refiere a la siguiente clase les voy a mostrar así con detalles las secciones, si esta vez o en esta clase en el tiempo que nos queda tal vez no van a captar, no van a entender no se preocupen, eso es de entradita pero eso si, anoten todo lo que voy a hacer miren, en la progresiva en el kilómetro, 119 en la cota en el eje es 4169.667 a la derecha tengo 470 a la izquierda tengo 470 la pendiente del bombeo del bombeo es menos 2.5% y también a la derecha es menos 2.5% ¿cómo va a ser el gráfico? ¿cómo entiendo esta progresiva? solamente este valor solamente este de acá no se fijen en los siguientes valores porque nos puede confundir entonces ustedes anotan como título, como sección transversal y esto va a ser pues el ejercicio número 1 de sección transversal así como de curva vertical hemos avanzado, ¿no? varios ejercicios en diferentes clases pero ahora ya estamos entrando a sección transversal como dice que la cota en el eje la cota en el eje lo voy a determinar de esta forma ahí está el eje aquí en el eje tenemos como cota ¿cuánto? 4169.667 listo eso es en el eje a ver eso es en el eje eso es aquí a ver eso es aquí ahí en el eje listo en la intersección ahora hay a la derecha y hay a la izquierda ¿a cuánto de distancia? pero la pendiente es negativa entonces de este punto de intersección tiene que bajar ese es el origen ¿ya? la pendiente es el sentido que le dan en este caso pues es negativo entonces del eje va a bajar con una inclinación de 2.5% hacia ambos lados ahí está a ver tengo que hacer igual ¿ya? si no no tendría sentido tengo que hacer de la misma distancia de la misma distancia tengo que hacer ahí creo que sí ya mi vista está viendo un lado más diferente que el otro porque acá me dice que es 470 470 aquí le voy a asignarle su bombeo que es menos 2.5% igual acá menos 2.5% a ver estamos en clase ¿si? ¿ya se han dormido? yo pensé yo pensé que la señal se fue y estoy haciendo yo me estoy dando clases solito ya muy bien un señor está en trabajo ha llamado y dice que no puede ingresar se llama David Oswaldo ya ya ok 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 ya 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 está bien está bien David Oswaldo ya aquí está David Oswaldo ya aquí está López Vargas David Oswaldo ya listo ya muy bien ya está registrado ya ya tengo la la pendiente ahora la distancia es 470 esa distancia siempre es horizontal entonces esa distancia es de esta parte ya hasta acá y de esa parte hasta ahí ¿cuánto es? 470 esa distancia siempre es horizontal 470 no me interesa por el desnivel que va a formar el triángulo rectángulo en sí va a ser pues esto así ¿no? va a ser un triángulo rectángulo eso es lo que lo que tenemos ¿cuánto es acá el valor? el valor acá es 4.70 distancia horizontal ¿cuánto es distancia vertical? la pendiente la pendiente es menos 2.5% ahí está ¿y cuánto es distancia vertical? no sé si se sabe ¿y cómo voy a sacar? la distancia vertical pues voy a aplicar para saber la distancia vertical cuánto baja o cuánto es el desnivel voy a aplicar pues la siguiente fórmula ¿no? aquí en la parte superior voy a hacer 2.0 entonces lo que quiero saber es distancia vertical va a ser igual a va a ser igual a 2.5% ese por ciento desaparece como multiplica pasa a dividir 100 ya el porcentaje se convierte en 100 y voy a multiplicar por 4.70 a ver micrófono 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 ya voy a voy a tener que salir de mi pizarra para poder apagar a ver a sus compañeros ¿quién ¿quién ha encendido su micrófono? ¿cuánto es el resultado aquí? el resultado ahí va a ser lo siguiente 2.5 entre 100 por 4.70 es 0.1175 si quiero trabajar con 4 decimales eso es la distancia vertical entonces esa información iría aquí 0.1175 ahí está ahí está ahí están los valores no me interesa nada la distancia inclinada la hipotenusa no con eso en topografía no trabajamos ni en ingeniería siempre se considera distancia horizontal la pendiente después se toma como ángulo de inclinación ¿sí? en topografía es sencillo las cosas todo es distancia en base a distancia horizontal no importa que el desnivel sea mínimo o si no pues sea algo algo máximo no tiene que ver nada ¿sí? siempre es en distancia horizontal muy bien ya tenemos la misma distancia para ambos lados lo que necesito calcular es esta cota la cota en esta parte ¿cuánto es la cota en esa parte? si en el eje si en el eje ya tengo la cota para sacar esta cota de aquí solamente tendría que ¿qué tengo que hacer? solamente pues tendría que sumar o restar restar con el valor que acabo de encontrar y ya tendría esa cota voy a ver a ver voy a ver 41 69 punto 667 menos distancia vertical que he encontrado ahorita con esto de acá con este valor esto es distancia vertical o desnivel ¿cuánto es la cota que tengo aquí? voy a escribirlo aquí 41 69 punto 55 o si no si quiero trabajar con cuatro decimales pues va a variar pero en este caso es 4 punto 55 al otro lado también va a ser la misma cota si va a ser la misma cota porque tiene pues el mismo ángulo de inclinación y la misma distancia porque si fuera diferente pues ahí si va a variar ¿no? 41 69 punto 55 ahí está ¿y para qué estoy hallando? solamente estoy demostrando estoy verificando los datos que ya tengo en la parte superior no hay nada que descubrir solamente es verificación todo lo que está lo que hay que hacer en un cuadrado aquí está miren la cota del eje está aquí aquí está la cota del eje ahora la cota a la derecha aquí está 41 69 punto 55 también está ya en el exil o en la planilla que me han dado a la izquierda también es la misma cota a la misma cota la distancia ahí está 470 acá lo estoy graficando con 470 la distancia a la derecha 4.70 también 4.70 pendiente de del eje hacia la izquierda menos 2.5% aquí está menos 2.5% a la derecha igual menos 2.5% y he hallado el desnivel ¿cómo llego a esta cota? ¿cómo llego a esta cota? he hallado pues el desnivel acá estoy demostrando aquí en este cuadro ¿sí? en este cuadro estoy demostrando cómo se obtiene el desnivel a la distancia vertical entonces solamente esto es interpretar los resultados ¿interesante? ¿sí? bueno para mí es súper 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 interesante esta parte ¿ya? súper interesante entonces sería el ejercicio número uno o sea tengo los datos pero ¿cómo va a estar en el terreno con estos datos mi trabajo? ahí está ¿no? ahí está el gráfico ahí está el gráfico no se preocupen voy a estar enviando al grupo ahí está uno de sus compañeros uno de sus compañeros dice trabajando turno noche ya muy bien está trabajando en en campo muy bien ¿alguna alguna pregunta? ¿ya? si todavía no están captando esta parte no se preocupen porque a la siguiente clase solamente voy a utilizar esa planilla de control topográfico de carpeta asfáltica ¿ya? planilla de control topográfico ¿ya? planilla de control topográfico a ver voy a trabajar voy a hacer un ejercicio más a ver alguien puede elegir desde el kilómetro 119 hasta el kilómetro 121 acá tengo dos kilómetros de trabajo puede decirme alguien alguna progresiva del kilómetro 119 hasta el kilómetro 121 tienes dos kilómetros para elegir pero que sea una cifra pues exacta ¿no? cuando digo exacta cada 10 ¿no? cada 10 a ver ¿alguien me puede decirme para poder graficar? y eso sería creo que el último el último ejercicio ¿no? ¿nadie? solo estoy pidiendo una distancia entre el kilómetro 119 hasta el kilómetro 121 a ver escriban por echar en la plataforma por basado si no pues se pronuncia ¿nadie? a nadie a ver un valor cualquiera ya que nadie quiere elegir en vista de que el tiempo nos gana a ver cualquiera a ver quiero para no para no preocuparlos a ver esta parte pero que sea igual para ambos lados no quiero preocuparlos todavía aquí está esta parte va a ser lo mismo el gráfico va a ser lo mismo el gráfico ahí está esto va a ser ejercicio 2 a la siguiente clase ya empezamos con el ejercicio 3 acá voy a hacer más más grande el dibujo no, no, no bueno aquí va a ser el eje el eje ya con ¿con qué cota? con cota 42 12 punto punto 669 eso sería la corte en el eje tiene pendiente negativa hacia ambos lados y si es negativo pues va a bajar claro va a bajar ahí está va a bajar bien voy a escribir menos 2 punto 5 por ciento menos 2 punto 5 por ciento la distancia a la distancia del del punto intersección o del eje del eje va a ser va a ser o es ¿cuánto? la distancia es 4.70 muy bien correcto es 4.70 metros igual a este lado 4.70 muy bien tengo tengo la cota en punto intersección y también tengo la cota a la derecha y tengo la cota a la izquierda que es el mismo valor pero ¿cómo llego a ese valor? ah fácil pues ¿no? el desnivel o la distancia vertical va a ser igual a ¿a qué? a la pendiente ¿no? al ángulo de inclinación del bombeo entonces pongo acá 2.5 por ciento entonces acá pongo entre 100 multiplico por 4.70 4.70 y como resultado ese valor de 2.5 entre 100 por 4.70 es el mismo valor que he encontrado hace un momento 11 7 11 7 5 cuando estoy trabajando con 4 decimales si trabajo con 3 decimales ¿qué valor voy a tener? si trabajo con 3 decimales a ver con 3 decimales ya listo ahora esto es la distancia vertical entonces esta cota o este valor voy a restar para llegar a este valor y restando ese valor tengo lo que está ahí en la cota a la derecha 42 12 punto 5 5 2 igual también hacia otro lado hacia la izquierda 42 42 12 punto 5 5 5 2 ahí está listo eso es todo el gráfico todo el gráfico del ejercicio número 2 voy a capturar esa pantalla y se los envío ya se los envío al grupo muy bien ahí está muy bien creo que hemos trabajado al milímetro y son exactamente hemos cumplido con la hora y bueno esta clase yo lo veo ha sido muy muy práctico porque todo lo que hemos hecho dos tres clases o semanas lo hemos lo hemos encontrado en una planilla en una plantilla de excel todo ese trabajo si y cualquiera puede decir no porque no nos hemos hemos hecho hemos avanzado directo con la planilla con la plantilla es que también pues tienen que ustedes saber como se obtienen los datos de forma manual o sea tienen que saber por eso estudiamos no tienen que ustedes saber al derecho y al revés si como se obtiene como se calcula todo tienes que aprender yo sé que hoy en día todos quieren aprender autocad todos quieren automatizar no está bien pero también tienes que conocer por la otra forma manual ambas cosas debes tener como conocimiento base claro pues en la práctica en el trabajo pues todo es automatizado pero esa automatización tú lo sabes porque tienes la parte mecánica la parte manual muy bien voy a finalizar aquí la clase a la siguiente semana voy a utilizar ese excel de control topográfico voy a hacer no sé 20 secciones 20 secciones voy a resolver a la siguiente semana y también voy a explicar la teoría de las secciones transversales la teoría porque acá de frente en esta clase he avanzado el gráfico a la sección ya la teoría les voy a dar a la siguiente semana estamos muy bien ya he capturado los que están presentes ahí está el cuadro de excel muy bien voy a finalizar acá la clase o hay alguna pregunta punto Gracias.